Que yo tengo una oreja aquí y la otra aquí, me encantaría cantar. Y me encantaría ser madre y no lo soy. Tú tienes todo lo que yo quiero. El marido te lo puedes quedar. Ay, pues está bien. Pues, ¿te gustan las mujeres? Adoro, incluso me gustas mucho que eres así. No. ¡Momento! ¡Que voy a salir! ¡Voy a salir de este entuerto! No me gustan las mujeres, me gustas tú. Es que a mí me gusta lo que tú escuchaste del hombre detrás. Bueno, yo eso se lo conté a mi padre. Estoy colorada. No, ven aquí, mi amor. Guapona, ven. Pues sigue tú con el programa. No, no, espero, ¿de dónde va? No, sigue tú con el programa, de verdad. No, no, no. Disculpa, te embarrasando que soy testa, no. No, no, disculpa. No, 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 disculpa. No, que va. No, pero dime, dime, disculpe. Gracias. Gracias. Gracias.